¡Vamos! Tu risa es que marginan el ruiz del motor al ponerte a recordar La fin de una historia que la vida lo dio y jamás se olvidarán Sopran el perrito y llegamos por fin para hacerse sonreír Por tu risa es lo que nos hace seguir Guapa, la noche estuvo muy guapa Pero esta puta resaca, mi cabeza va a estallar ¡Sexy! Dale a loco la cerveza que tiene la boca seca desde que se ha levantado Tu risa es que marginan el ruiz del motor al ponerte a recordar La fin de una historia que la vida lo dio y jamás se olvidarán Sopran el perrito y llegamos por fin para hacerse sonreír Por tu risa es lo que nos hace seguir Paco, mira el pecho va durmiendo El Vicente sonriendo y el mezaquito fumao Vamos con la cabeza bien recta sin un duro en la cartera en la furgón amontado Tres risas que marginan el ruiz del motor al ponerte a recordar La fin de una historia que la vida lo dio y jamás se olvidarán Sopran el perrito y llegamos por fin para hacerse sonreír Por tu risa es lo que nos hace seguir Despertate mi niña bolita que el sol ya ha salido Alumbrando el día dándote ya brillo Saca tus hojitas llenas de color Tu fuiste mi corazoncito desde que llegaste Y desde ese día prometí cuidarte Dándote mis mimos eres mi pasión Y pienso cuidarte hasta que te hagas grande con todo mi amor Y no entiendo que haya tanta gente que nos mire mal Con lo bien que lo paso contigo riendo sin más Pero no te quieres, te buscan, eres ilegal Como sin papeles, privados de libertad Y es lo que quiero Sujetarte en mis manos primero Envolverte como un caramelo Y al poquito todo va mejor Y entre mis dedos Con el fuego me das la sonrisa Te disfruto tranquilo sin prisa Y en tu niebla busco la razón Te fuiste niña poco tiempo de haberte tenido Fueron tan bonitos los días contigo Que solo quisiera volver a empezar Y ahora tanto lo te pido Yo quiero que me entiendas Tantas de las semillas que me diste en tierra Y dentro de poco volveré a gozar Pero no te quieres, te buscan, eres ilegal Como sin papeles, privados de libertad Pero no te quieren, te buscan, eres ilegal Como sin papeles, privados de libertad Y es lo que quiero Sujetarte en mis manos primero Envolverte como un caramelo Y al poquito todo va mejor Y entre mis dedos Con el fuego me das la sonrisa Te disfruto tranquilo sin prisa Y en tu niebla Y en tu niebla muere la tristeza Me inunda el color Y entre tu niebla escribo poemas desde el corazón Y en tu niebla Y en tu niebla Y en tu niebla Quisiera ser amapola Y dar color al paisaje Y crecer en cualquier campo Sin pedir permiso a nadie Quisiera ser eucalipto Pa' dar fragancia al viajante Y crecer cerca de un río Pa' poder alimentarme Quisiera ser golondrina Pa' no pisar más el suelo Y volar donde me brancas Sin que controle mi vuelo Quisiera ser la montaña Quisiera ser riachuelo Y correr por las colinas Como la lluvia en el cielo Quisiera que borraran las fronteras Que no existieran banderas Y vivir por fin en libertad Quisiera que se acabarán las guerras Que ningún niño muriera Por hambre por sida o por soledad Quisiera cerrar los ojos Cerrar los ojos Quisiera para no ver tanto escombro Y tan poder poco humano Como hay en realidad Quisiera que esto acabara Y mis hijos contemplaran Como el sol cada mañana Se alegría todo el mar Quisiera que borraran las fronteras Que no existieran banderas Y vivir por fin en libertad Quisiera que se acabaran las guerras Que ningún niño muriera Por hambre por sida o por soledad Quisiera ponerme a volar Quisiera que se acabaran las fronteras Quisiera que se acabaran las fronteras Quisiera que se acabaran las fronteras Quisiera vivir en un mundo en paz, sin querer ser ruido en nuestra libertad No, pero fuera el manillo y todos seamos igual Quisiera vivir, quisiera reír, quisiera volar, quisiera dormir Quisiera bromear, quisiera bailar, quisiera ser feliz Quisiera vivir, quisiera reír, quisiera volar, quisiera dormir Quisiera vivir en un mundo en paz, sin querer ser ruido en nuestra libertad Donde no mueran más niños y todos seamos igual Quisiera vivir en un mundo en paz, sin querer ser ruido en nuestra libertad Donde no mueran más niños y todos seamos igual Quisiera vivir, quisiera reír, quisiera volar, quisiera sentir, quisiera soñar, quisiera bailar, quisiera ser feliz Quisiera vivir, quisiera reír, quisiera volar, quisiera sentir, quisiera soñar, quisiera bailar, quisiera ser feliz Quisiera vivir, quisiera reír, quisiera volar, quisiera sentir, quisiera soñar, quisiera bailar, quisiera ser feliz Quisiera vivir, quisiera bailar, quisiera ser feliz Quisiera vivir, quisiera reír, quisiera volar, quisiera sentir, quisiera soñar, quisiera bailar, quisiera ser feliz Quisiera vivir, quisiera reír, quisiera volar, quisiera sentir, quisiera soñar, quisiera bailar, quisiera ser feliz ¡Vale! Sé lo que hablan, lo que dicen de mí Que con quién ando si no voy a dormir Siempre pensando en volver a tocar Que deje rock y que se ponga a currar Menudas pintas que me lleva al vestir Nunca está en casa, siempre está por ahí A este paso se lo carga el alcohol Con tanto vicio como hay en el rock Y toda la vida la pasa da igual Oye todo capaz que hablan sin más, 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 más Y los a la mierda, no compres conmigo No vale la pena, nunca fuisteis mis amigos Y los a la mierda, miras nuestro ombligo Todo el que se cree perfecto, suele ser el más cretino Y no sabes el asco que me dan tus abrazos O cuando me repites llámame si quieres algo Y no te preocupes que yo soy tu amigo Y luego por la espalda vaya y clavan el cuchillo Disfrutas jodiendo y dándole a la lengua La vida se la pasa criticando y bandoleña Y ya estoy cansado de asustar sus direces Dimele que presumes y sabrás de qué careceré Y toda la vida la pasa da igual Oye lobo capaz que hablan sin más, 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 más Y los a la mierda, no compres conmigo No vale la pena, nunca fuisteis mis amigos Y los a la mierda, miras nuestro ombligo Todo el que se cree perfecto, suele ser el más cretino Seguiré conmigo En mi camino, sin miedo al que dirán Todo me da ya lo mismo Su puto bla 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 Que ellos sigan criticando sin razón Sin saber cómo soy yo Y los a la mierda, no compres conmigo No vale la pena, nunca fuisteis mis amigos Y los a la mierda, miras nuestro ombligo Todo el que se cree perfecto, suele ser el más cretino Y los a la mierda, no compres conmigo La jugada cercana, el tiempo que hayas perdido Yo quiero una vida pa' vivir contigo Que aplacas mis males al solo comer de res Sonríe y pinta de ilusiones Tanto dolor y decepciones En el transcurso de la vida nos comemos por cojones Pero al mirarte niña mía, todo lo cubre tu sonrisa Y a tus poquitos que convierten el dolor en alegría Como todo es tan distinto si no estás aquí Que lejos están tus besos, no puedo seguir La distancia es algo más profunda en mi habitación Haciendo tan solo mirar el colchón Lo que tardé en descubrir que el mundo no era tan gris Pero es que la vida tan solo me hacía sufrir Me olvidé de sonreer ¿Y quién podía pensar que una noche iba a encontrar Aquella bonita sonrisa que me hizo soñar? Me volví a ilusionar ¿Cómo me has cambiado ya la vida? Ahora sueño con el día de volver a contemplar esa sonrisa Dime que vendrás a rescatarme Y hasta el alma recargarme con la fuerza que hay en ti Como todo es tan distinto si no estás aquí Que lejos están tus besos, no puedo seguir La distancia es algo más profunda en mi habitación Haciendo tan solo mirar el colchón La distancia es algo más profunda en mi habitación Y hasta el alma recargarme con la fuerza que hay en ti Y hasta el alma recargarme con la fuerza que hay en ti Y hasta el alma recargarme con la fuerza que hay en ti Y hasta el alma recargarme con la fuerza que hay en ti Quiero contarte sin miedo a equivocarme Que el paraíso azul está en todas partes Por eso mi niña el cielo se esconde si no estás aquí Yo que he vivido con alma de penumbra La luna brilla y ya no tengo dudas Con esa sonrisa que es limpia y es dura que me hace reír Quiero subir contigo a las estrellas Y cumplir nuestros sueños junto a ellas Por eso mi niña quiero que comprendas que me haces feliz Como todo es tan distinto si no estás aquí Que lejos están tus besos, no puedo seguir La distancia es algo más profunda en mi habitación Me siento pa' todo mirar el control Sonríe mi niña Sabes, quería escribirte pa' que sepas una cosa Para contarte mi sueño en cuatro estrofas Que te echo de menos, que me falta algo Que solo deseo volver a encontrarnos No, 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 no Sabes, quiero que sepas lo que pasa por mi cuerpo Cuando terminen la gira y los conciertos Me vuelvo a sentirme de nuevo vacío Que solo deseo juntarme contigo Que es tan bonita esta magia que nos une Que a tanta gente diversa nos reúne Que solo deseo que llegue ya el día Que empiece el concierto y ver tu sonrisa Mientras tanto voy cantando Mis sueños con traje de tinta Y abrazado a la luna que hace que me estima Y he aprendido con el tiempo Hacerme solo la maleta Y saber que en mi casa en la furgoneta Ya se apagaron las luces La música terminó Todo lo cubre el silencio Mientras me concentro en mi habitación Voy escribiendo la letra Buscando en mi corazón Momentos que hemos vivido Y hemos compartido con el rock and roll Mientras tanto voy cantando Mis sueños con traje de tinta Y abrazado a la luna que hace que me estima Y he aprendido con el tiempo Hacerme solo la maleta Y a saber que en mi casa en la furgoneta Y a saber que en mi casa en la furgoneta Y a saber que en mi casa en mi casa en la furgoneta Y a saber que en mi casa en la furgoneta ¡Suscríbete al canal! Estándome temprano, currando de sol a sol Labrando y regando el campo como el viejo me enseñó Ahora el campo está secado porque el agua que llegó No era para mí naranjo, era para un campo de golf Y empecé a construir un velero pa' poder competir Y empecé a entrenar pa' ganar No quedaremos primeros, la copa en sí nos da igual Lo que importa es que lutamos por salvar nuestra triunfa No queremos rancavielos y que el Papa vuelva más Nuestra meta se tan cara, salvemos al Cabañal He vivido toda la vida en el barrio del Cabañal Y por medio de mi casa la venida de pasar Se ha peñado la alcaldesa, quiere llegar hasta el mar Me han echado por cojones como a mí a muchos más Porque aquí si no eres rico ya no hay nada que rascar Y empecé a construir un velero pa' poder competir Y empecé a entrenar pa' ganar No quedaremos primeros, la copa en sí nos da igual Lo que importa es que luchamos por salvar nuestra triunfa No queremos rancavielos y que el Papa vuelva más Nuestra meta se tan cara, salvemos al Cabañal La Copa América La Copa América La Copa América La, 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 la La Copa América Y mira, sabes lo que te digo Un nuevo disco Y aquí estoy yo pa' que sepan lo que pienso Ni papas, ni pepes Que no nos interrogan los rascacielos Que queremos seguir viviendo como siempre Y la Copa América Cuanto ligerito, cuanto venero, cuanto desgraciado Pero ¿cuándo va a cambiar esto? Por la punta, por el Cabañal Y por la huerta valenciana Con agosto calurocho que no tenía un clavo Iba a ir a los Pirineos pero me he quedado Se piraron sin mí y me abandonaron Mi amigo José no me había olvidado Mañana nos vamos colega los dos pa' Granada Esa noche dormí poco, me comían las ganas De dejar los sentimientos sueltos por Granada Y no sé qué será lo que cubre de magia Quizá sea el aire de Sierra Nevada O a esas fragancias geranías de cada balcón Y comprendí que siempre he querido vivir en un carmen de esta ciudad Mirando la alhambra sentado en San Nicolás Y allí entendí que es fácil sentirse feliz Que nunca quisiera marchar Ya pienso en el día en el que pueda regresar Recorrimos todos los bares pa' probar sus tapas Y pillamos caramelo en alguna plaza Y en la barra sentado sonrió una gitana Con pelo de oro en los ojos de plata Nos dijo venir esta noche al Gamborio a bailar Y allí entendí que siempre he querido vivir en un carmen de esta ciudad Mirando la alhambra sentado en San Nicolás Y allí entendí que es fácil sentirse feliz Que nunca quisiera marchar Ya pienso en el día en el que pueda regresar Desde el sacro monte por pasión los tristes Hacia Plaza Nueva por el alba y fin En la calle Elvira nos vamos de fiesta Si quieres quedamos en San Nicolás Y allí entendí que siempre he querido vivir En un carmen de esta ciudad Mirando la alhambra sentado en San Nicolás Y allí entendí que es fácil sentirse feliz Que nunca quisiera marchar Ya pienso en el día en el que pueda regresar Y allí entendí que siempre he querido vivir en un carmen de esta ciudad Y allí entendí que siempre he querido vivir en un carmen de esta ciudad Mirando la alhambra sentado en San Nicolás Y allí entendí que es fácil sentirse feliz Que nunca quisiera marchar Ya pienso en el día en el que pueda regresar Y allí ha hecho sentirse feliz Pero no queremos más Eso es bueno No pasaba de los veinte, el mayor de los tres chicos Que vinieron a atracarme el mes pasado Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente Que me pongo muy nervioso si me enfado Me pillaron diez quinientas y un peluco marca Humera Con un pincho de cocina en la garganta Pero el pico se dio cuenta y me dijo Oye colega, te pareces a Sabina, ese que canta Era una noche cualquiera, puede ser que fuera trece Que Marta pudiera ser que fuera Martes Solo sé que algunas veces cuando menos te lo esperas El diablo va y se pone de tu parte Este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona Compañeros antes de que cante el gallo Tranquilo tronco perdona Y un trago pa' celebrarlo Los tres iban hasta el culo de caballo A una barra americana Me llevaron por la cara No dejaron que pagara ni una ronda Controlaban tres fulanas Pero a mí me reservaban Pero a mí me reservaban Los encantos de baruja La cachonda Nos pusimos como motos Con la birra y los canutos Se cortaron de mi pecha algo más fuerte Nos pusimos unas fotos De cabina en tres minutos Parecemos la cuadrilla de la muerte Protegidos por la noche Cogieron prestado un coche Me dejaron en mi quel y se borraron Por las venas de la noche Enrollaste y haznos una copla guapa De las tuyas me gritaron Me devolvieron intacto Con un guillo mi dinero La cadena, la cartera y el reloj Yo que siempre cumplo un pacto Cuando es entre caballeros Le tenía que escribir esta canción Mucha, mucha policía Mucha, mucha policía Mucha, mucha policía Hoy venía en el diario el careto del más alto No lo había vuelto a ver desde aquel día Escapaba del asalto al salario de un millonario Y en la puerta le esperó la policía Mucha, mucha policía Mucha, mucha policía Mucha, mucha policía Mucha, mucha policía Ni el destino le supo encontrar Ni la ley le pudo llegar Ya dobló la esquina para siempre Dejar todo para los demás Abogado que convencerán Cambiando tu vida para siempre Cambiando tu vida para siempre Mírate La noche ha pasado y piensa Otra vez Porque media vida tuviste que perder Detrás de las rejas Hay papeles que debes mover Y si esperas no lo vas a hacer El culpable anda suelto por la calle Una mano te quiere ayudar Muchos días quedaron atrás Muchos días quedaron atrás Ahí fuera se respira libertad Ahí fuera se respira libertad Mírate La noche ha pasado y piensas Otra vez Porque media vida tuviste que perder Letra de las rejas Letra de las rejas Letra de las rejas No se ve Letra de las rejas No se ve Ahí detrás de las rejas Letra de las rejas Letra de las rejas